Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor, tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias. A Cristo gracias, hoy te doy gracias, gracias. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí, y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por darme total libertad, gracias por todo el gran amor, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias, 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 gracias por darme total libertad. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias por ver el video.